...con bastante cariño las... las notas... ...a la mala trazo sin la pena... ...gracias por pasarla... ...en el escenario... ...en la sombra verde de la Hiloja... ...presente Abancadí... ...capitán de la región Apurema... ...carnaval de banquino de un alba... ...señores y señores... ...carnaval de banquino también es... ...patrimonio cultural de la Choma... ...igual que de Caparela... ...amigos y amigas, amas y caballeros... ...vamos a recibir... ...con fuertes formas Abancadí... ...y así iniciamos el concurso de danzas... ...Ambancadí presente... ...en concurso... ...muchas gracias señores... ...este es lo que nosotros esperamos en este momento... ...porque es importante para nosotros... ...vamos... ...vamos a vivir... ...y así... ...y así... ...y así... ...y así... ...s Arenas y Marín... ...señores y fanes... ...y así... ...encu 그 나를 통... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Gracias, señores. ¡Ole, Incom! ¡Ole, Incom! ¡Ole, Incom! ¡En la balanza! ¡Por supuesto, nosotros! ¡Valencia! ¡Vamos! ¡Narramos! ¡Vamos! ¡Vamos a cortar!